Continuamos acá en el programa y quiero darle la bienvenida a vía contacto suma a nuestro siguiente invitado, al viceministro de Comercio Exterior e Integración, Huáscar Ajata. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días, un placer tenerlo acá en la primera. Muy buenos días, Walter, muchas gracias por la entrevista. Viceministro, bueno, queremos hablar respecto al treceavo encuentro empresarial andino que se ha realizado en la pasada jornada. Y bueno, ¿qué conclusiones hay? ¿Qué alcances ha llegado para Bolivia? Hoy día nosotros mandábamos una nota que, bueno, se ha llegado, por ejemplo, un acuerdo muy importante que Bolivia va a exportar chocolate, por ejemplo, a Chile dentro de algunos acuerdos, pero creo que se han movido montos bastante importantes, significativos, que van a ayudar obviamente a la economía de nuestro país. Así es, Walter, con mucho agrado. El día de ayer hemos lanzado una conferencia de prensa con la cooperativa El Seibo para anunciar una importante exportación, contrato de exportación para enviar cacao, chocolate boliviano hacia el mercado chileno. Este es un logro muy importante porque normalmente enviamos nuestros productos del cacao hacia mercados de Europa, pero ahora nos estamos expandiendo hacia mercados de la región. Esto es producto de un evento que Bolivia ha organizado como la presidencia pro-témpore de la comunidad andina. Durante un año Bolivia ha organizado diferentes eventos con los países de la comunidad andina. Uno de estos a nivel comercial ha sido el decimotercer encuentro empresarial andino que se ha realizado en julio en la ciudad de Manta, Ecuador, donde han participado más de un centenar de empresas de los países de la comunidad andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Pero también se han invitado empresarios, sobre todo importadores, compradores de terceros países como Chile, Panamá, España, en tres sectores, en agroalimentos, metalmecánica y productos químicos. Entonces nos hemos organizado con las cámaras de exportadores, con las asociaciones, con los productores, para enviar una importante delegación de empresarios bolivianos para participar en este encuentro empresarial andino. Han participado más de 15 empresarios exportadores, entre pequeños y medianos, dentro de los cuales quiero destacar, por ejemplo, las empresas Azovita, Unexar, Casi, Azoava, con la producción de haba, Mi Miel, con Miel, Apsita, Argamex, Asociación de Productores del Bosque, Porvenir Bajo Paraguá, Gualizuma, Sumita, Criolla, Productos Santiago. También el vino ha estado representado con las bodegas Magnus, La Quínoa, con Procamqui. Y una de estas empresas, Asociación, en realidad, la cooperativa, el Ceibo, ha participado y ha sido la primera que ha logrado ya concretar intenciones o un contrato de exportación que le va a permitir exportar 960 kilogramos de cacao y cocoa orgánica hacia el mercado chileno como resultado importante del encuentro empresarial andino. Algo muy importante, viceministro, y bueno, consultarle. Aparte del tema del chocolate, se han llegado intenciones, mencionaban ustedes en la conferencia de prensa, de aproximadamente incluso 11 millones de dólares en negociaciones, pero ustedes quieren concretar negocios por lo menos de 2 millones hasta 3. ¿Esto en qué áreas van enfocadas? ¿Qué rubros van a ustedes potenciar? ¿O todavía eso se está analizando? Ya tenemos resultados concretos, Walter. Como usted bien lo decía, en total, en el encuentro empresarial andino se han logrado 11.5 millones de dólares en intenciones de negocios. Nuestras empresas bolivianas han logrado concretar 2.9 millones de dólares y son estas 15 empresas las que han logrado estos contratos, estas intenciones de negocios. Son distintos productos que creo que son muy representativos de la oferta exportable boliviana, entre los cuales podemos destacar el azaí, pero el azaí ya liofilizado, la castaña, la almendra, frutos amazónicos también han participado, han logrado intenciones de negocios, orégano, cacao, café en distintas presentaciones, no solamente en granos, sino también ya procesado, quinoa, ají molido, haba, miel, vino, zinganis, también han tenido una buena aceptación dentro del mercado ecuatoriano, frutas deshidratadas, son varias las empresas y los contratos que se han logrado, pero el primero que hemos logrado concretar inmediatamente ya ha sido este contrato de la cooperativa El Ceibo para lograr exportar estos 960 kilogramos de cacao y de cocoa orgánica hacia el mercado chileno. Excelente, viceministro, consultarle este acuerdo, esta exportación ya del cacao, por ejemplo, desde Bolivia a Chile, ¿se tiene ya un cronograma, una fecha específica, desde cuándo se va a empezar a realizar ya este intercambio de bienes? Sí, estamos todavía en programación junto con la cooperativa del despacho del envío, pero seguramente va a ser en los siguientes días, porque ya es un contrato en firme y este va a ser el primer envío de un primer producto que ya estamos concretando, pero aparte estamos trabajando para la exportación de distintos productos, por ejemplo, a través de nuestro consulado general en Chile, hemos participado como Bolivia también en un evento importante en Chile, en Expo Café, que se ha realizado en Chile, y producto de esto se han logrado igual importantes intenciones de negocios para concretar la exportación próximamente ahora de café, y seguimos trabajando también con las autoridades chilenas para lograr la autorización de importantes productos como son los productos cárnicos, lácteos, el mercado chileno, y este es solamente uno de los mercados, también próximamente vamos a trabajar con el mercado de Japón, y las semanas pasadas también hemos anunciado un importante envío de palmitas y el mercado de Japón, producto de la participación boliviana en Expo Food en Japón, entonces son varios productos con los cuales estamos trabajando, y seguramente las siguientes semanas iremos ya anunciando la continuidad y la concreción de estos 2.6 millones de dólares en intenciones de negocios. Viceministro, la última consulta, ¿espacios como este treceavo encuentro que se ha realizado en Guayaquil? ¿Hay próximamente algunos nuevos para que empresarios, distintos otros rubros estén enterados para poder obviamente mostrar sus productos al exterior, a inversionistas, a empresas que quieran también consumir productos bolivianos? Así es, Walter, estamos organizando continuamente distintos eventos, les pedimos de que estén atentos a nuestras redes sociales, a la página web de la Cancillería, donde vamos a anunciar los próximos que se vienen programados son, tenemos un encuentro, una rueda de negocios que está en proceso de programación con Brasil, con México, la participación en Expo Osaka en Japón, y la organización de Expo Aladi para el siguiente año, entonces todos los empresarios, los pequeños productores están invitados a seguirnos, a seguir la información y a participar en estos eventos. Viceministro, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, deseales éxito en estas futuras, ¿qué les digo?, estos futuros encuentros en los cuales se van a realizar, donde los pequeños productores, como usted bien mencionaba, tienen estos espacios para mostrar la producción boliviana a mercados internacionales, y obviamente llegar a haber concretado este contrato con Chile, de parte de, desde el Ceibo hasta el mercado chileno, creo que es algo para resaltar, y esperemos se puedan replicar nuevos contratos, para obviamente impulsar a nuestros productores, y que la economía de nuestro país siga creciendo. Le agradecemos muchísimo, Viceministro. Saludos, Walter, que estén muy bien, gracias. Que tenga una excelente jornada, hemos estado conversando con el Viceministro de Comercio Exterior e Integración, Huáscara Jata, y hablando de...